Voy a ponerlo sobre las nubes Ida aquí lo puedes tocar Ida Ida aquí lo puedes tocar Ida ahorita vamos se mira como que si estuviéramos arriba de las pinches montañas que bonita se mira a ver papi ah si es cierto yo estoy sintiendo que tu estás manejando por el cielo vamos por el cielo es como que si fuéramos por las montañas oh maria ay que feo que feo me voy a morir que tocan mira que bonito que le hitis ay que focas amigos mira ir al puente vean ese puente que sigue adelante que sigue adelante